Antes, este escenario era imposible. Antes de 1939, solo un puñado de hombres podía ir a las urnas. Se tenía que reunir ciertos requisitos económicos, académicos, y no todos los hombres salvadoreños podían votar, sino que era solo un sector con cierto estatus económico o académico. En la Constitución de Martínez, de 1939, se habilita el voto universal para hombres. Para las mujeres se deja todavía restringido. Y que las mujeres definieran funcionarios, quizás solo en sueños. Esto cambia en el 39 con el voto universal masculino, y en el 50 ya con el voto universal para ambos sexos, para hombres y mujeres. Entonces, es en 1952 la primera vez que las mujeres acuden a las urnas. Muy bien, se logró ir a los centros de votación. Pero eso no significa que había democracia. Ejemplo, los fraudes. A la gente la dejaban votar, a las 5 de la tarde que las urnas se cerraban, llegaba el ejército, se tomaba los centros de votación, se llevaba las urnas a los cuarteles, ahí hacían el fraude. En el 74 y en el 76, que fueron elecciones de diputados, en el 77, que fue el coronel Claramón contra el general Romero, el coronel Claramón de la Unión Nacional Opositora, igual fue un fraude descarado que terminó en una matanza de cientos de personas frente a la Iglesia del Rosario, en el centro de San Salvador. Entonces, en este país hubo gente que murió para que se respetara el derecho a votar, para que se respetara la libertad ciudadana a emitir el voto. Eso costó sangre, costó sacrificios. Además de votar, la urgencia era cuidar el voto. Aunque la figura histórica del FMLN, Nidia Díaz, criticó en este video que se descontextualizó parte de sus declaraciones en el documental Archivos Perdidos de la Guerra, en esa grabación sí aclaró que ella vivió en carne propia el fraude de una elección. cuidamos Junta Receptora de Votos. Fui secretaria de una JBRB en el Instituto Técnico Industrial, ITIC, y ahí la guardia me arrebató la urna, me golpeó. Si antes era de vida o muerte cuidar urnas, ahora que se ha llamado a la población para ser parte de las juntas receptoras de votos, imagínense los que no hemos estudiado, muchos no quieren ir. Algunos porque dicen que no saben leer. Yo no he estudiado casi. Apenas este año que pasó comencé a estudiar en alfabetización. Sí, entonces para mí es difícil. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral señalan que no sería extraño que otros lleguen y digan que no saben leer para no participar. Hasta este momento la número uno había sido motivo de salud. Ahora, por lo que les estoy escuchando a vos, posiblemente cambie la cosa y pasemos al que no sabe leer y escribir, que no teníamos, no teníamos realmente, no teníamos ese tipo de excusa. Después de la guerra, de los muertos, las masacres, los desaparecidos, llegó la oportunidad de asistir masivamente a las urnas. Sin embargo, no sucedió. En 2000, la mínima participación, solo un 38.48% de los votantes. En 2006, la máxima participación, 54.22%. Y en 2009, 2012 y 2015, en franco descenso, la participación en las elecciones legislativas. Hay que señalar que el promedio de gente que va a las urnas en las legislativas es entre el 45 y el 50%. Eso es un porcentaje muy bajo, porque impide que gente nueva ingrese a la Asamblea Legislativa. Mañana continúa la serie. No se la pierda. Ricardo González, investigación especial. No se la pierda. No se la pierda. Gracias.